Mi nombre es Adanesma Mejía Salazar, estudié en quinto grado y mi proyecto se llama Mochila con Sombra. Este proyecto te ayuda a que cuando estés saliendo de tu casa y estés esperando a tus papás, este te protege de los rayos del sol o cuando está lloviendo, este nada más lo abre el decrán y te puede ayudar a que la lluvia no te moje y tampoco te protege de los rayos solares que ahora el cáncer de piel está muy popular aquí en la ciudad y pues en estas épocas de lluvia te puede ayudar a que este no te prevenga de algo, de una lluvia o de un aire fuerte. ¿Por qué se te ocurrió este proyecto? A mí se me ocurrió porque cuando yo a veces estoy esperando a mi tío hasta fuera de la casa tenía que llevar una sombrilla y muchas cosas en mi mano y esto me facilitó que ya cuando cuando ya esté, ya nada más me lo pongo y mis libros o mis cosas se las puedo poner atrás. ¿Cómo lo sujetas? ¿Cómo sujetas la sombrilla a tu mochila, mija? ¿Qué las sujetas? ¿Solamente le hiciste una inserción? Le hice una inserción con una brocheadera de gusano, con esto nada más lo detengo. ¿Con los mismos libros hace presión? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿me repites tu nombre, tu grado y el nombre de tu proyecto? Mi nombre es Adanés Mejía Salazar, estudio en quinto grado y mi proyecto se llama Mochila con Sombra. Gracias. 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 Gracias.